¡Que se escuchen esos aplausos para los músicos de la secundaria! ¡Que se escuchen esos aplausos para los músicos de la secundaria! ¡Que se escuchen esos aplausos para los músicos! ¡Que se escuchen esos aplausos para los músicos de la secundaria! ¡Que se escuchen esos aplausos para los músicos de la secundaria! ¡Que se escuchen esos aplausos para los músicos de la secundaria! ¡Que se escuchen esos aplausos para los músicos de la secundaria! ¡Que se escuchen esos bares! ¡Que se escuchen esos aplausos para los músicos de la secundaria! ¡Claro que suena! ¡Claro que suena!